Ahora nos vamos a Valverde Mao, preocupante de la situación, la manera exponencial, los contagios, la cantidad de muertos, eso ha llevado consigo a que la filial del Colegio Médico Dominicano se pronuncie en el día de hoy y escuchen con atención lo que se está viviendo en Valverde Mao con el tema del coronavirus. Pongan atención a esto. Adelante. El Colegio Médico Filial Valverde reitera mediante esta rueda de prensa su preocupación ante el aumento incontrolable del contagio del COVID-19 en nuestra provincia, ya que no contamos con las condiciones necesarias para garantizar a las personas que requieren auxiliarse y combatir este mal del coronavirus. El COVID-19 debe ser combatido ya con prioridad. Sin salud es imposible garantizar una economía de un país. Y eso nosotros queremos llamar la atención del presidente Danilo Medina para que revalore las condiciones como Estado donde nosotros podamos prevalecer y garantizarle la salud a nuestros ciudadanos. Es penoso como a diario vemos morir pacientes por falta de un sistema hospitalario que tenemos que es muy deficiente, que no garantice lo más mínimo el derecho constitucional que es la salud de todos los ciudadanos de nuestra provincia y de todo el país. En lo que respecta a nuestra provincia reiteramos nuestro compromiso social además de gremial y es por ende que exhortamos al gobierno central y a las autoridades a retomar el estado de emergencia antes que totalmente completemos el colapso sanitario de nuestro país. Así se pronunció el presidente del Colegio Médico Dominicano filial Valverde Amado la situación con relación al coronavirus, el desastre hospitalario, lo que se está viviendo allí. Escucharon del médico decir es un derecho, fíjense si es un derecho constitucional, artículo 61 de la Constitución Dominicana. Y más allá a ese derecho a la salud del pueblo dominicano, cuando usted se le niega por intereses, por un lado y por la falta de quienes deberían aplicar la atención primaria en este país, lo dije al inicio del programa. La atención primaria es la columna vertebral de cualquier sistema de salud que procure avanzar, sobre todo para garantizar la salud a todos los ciudadanos. En la República Dominicana eso no ocurre. Desde el año 2001, 3 de marzo, sobre todo en función en el contenido de la ley 4201, ley general de salud. Sin embargo, la situación, como les reitero, sigue siendo bastante catastrófica, preocupante y desesperante para muchos dominicanos. ¡Gracias!